El coloquio o la conferencia o la exposición de obras Yo creo que no vale la pena presentar a Enric Miralles Que todo el mundo lo conoce muy bien Que se conoce por revistas y que se conoce la obra directamente Únicamente recalcar, bueno, concretamente lo que él va a hablar fundamentalmente Es de una serie de obras de él, las últimas Que por una parte el cementerio de Igualada El palacio de deportes de Alicante El palacio de deportes de Huesca Y luego las instalaciones a tiro con arco En la ciudad olímpica de Barcelona Únicamente decir que aquí falta Carmen Pinaos Su compañera dentro del equipo que forman Que sabéis que empezó con otro equipo mayor Y que ahí estaba Helio Piñón y Vilaplana Y las obras que quizá muy conocidas en toda España Y que fueron las últimas que hicieron ambos con este equipo Es la Plaza de Sants y el Parque de Besós A partir de ahí el equipo se redujo a Carmen Pinos y Enric Miralles Y creo que haya algo que se podría sacar O quizá dos cosas importantes que podría sacarse Más que de la actuación quizá También de la filosofía que llevan Ellos piensan que la obra debe de estar fundamental O que la creación debe de estar fundamentalmente relacionada Con el conocimiento práctico y continuo diario de la obra Pero también con la enseñanza Es ahí donde tanto Enric como Carmen Pero fundamentalmente Enric que es profesor de proyectos Digamos que todos los días lleva un poco su enseñanza Y la segunda cosa era la importancia Que le dan a digamos al objeto arquitectónico Acabado, hecho y en todo su proceso de realización Que hace un poco o sea el diseño en sí Y todas las etapas del diseño Que hace un poco que sea la obra de ellos O que esté hecha un poco casi casi Podríamos decir un poco manualmente Y nada más Creo que lo mejor de todo es Dejarle la palabra a Enric Miralles ¿Qué es lo que hago en castellano? ¿O no? Sí No, a mí me da igual Bueno Yo iba a contar Lo que pasa que Por un lado sé que puedo contarlo aquí Y por otro lado sé que es bastante difícil Por la sala y porque a lo mejor las diapositivas no se ven Etcétera Pero en lugar como de volver a ver A lo mejor contaros otros proyectos Que ya os había explicado otra vez O pensé que estaba bien Y casi a lo mejor la charla A mí me la podría Si supierais los trabajos que tenemos En estos momentos Os la podría contar rápido ¿No? Es como me gustaría Es deciros solo dos cosas Lo que pasa que para decir dos cosas Os he de pasar dos carros de diapositivas Lo cual es un poco un desastre Pero bueno Es como si ya conociérais estos proyectos ¿No? Entonces Voy a pasar Los cuento un poco el esquema Porque es lo que casi más me interesa En el fondo Voy a pasar De empezar Recordándoos Un poco El proyecto Para el cementerio de Igualada Y el proyecto Del pequeño centro social En Hostalets de Balañá Y ver Y ver Como si dijésemos Las Yo no diría lo que la propia obra Te aporta Sino Cómo vas cambiando Tu modo de ver Esas mismas cosas Que habías pensado ¿No? Entonces Como algunos de estos hilos Y ahora si recordáis En el cementerio El caso de Casi construir todo el proyecto Simplemente con el movimiento De tierras Actuando sobre la naturaleza Casi marcándola Etcétera Y ya lo iré comentando Entonces Esto Te lleva A independizarse Casi Del programa O exactamente De los edificios Que estás trabajando Y entonces Los temas Que os voy a presentar Son casi Me interesa más Estos edificios deportivos Que estamos haciendo ahora ¿No? El Palacio de Deportes En Huesca Las instalaciones Para el tiro olímpico Y Iniciar A contaros un poco El Centro Nacional De Gimnasia Rítmica En Alicante ¿No? Entonces Voy a contaros Anteproyectos O sea No son En este caso Pensaba que estaba bien Casi Traer este material Que no está terminado ¿No? Con lo cual Cierta Sería mucho más fácil Y es una cosa Para hacerla como más De tú a tú Lo único que lo pone Un poco difícil Es la sala ¿No? Pero bueno Hacemos un poco Esta parodia Y a ver qué pasa ¿No? Empezamos ¿Tan? No He empezado por el segundo No Esta es la última Diapo del carro Esta es la penúltima Si hay uno Es que hay una Bueno Empezaré por estas cosas Más conocidas Y las iremos viendo Un poco Un poco rápido ¿No? Esto es el edificio Que se nos encargó Rehabilitar Para Bueno Las dos cosas De las que voy a hablar Sobre todo es Dos ideas Que me parece Que podemos compartir Como herramienta De trabajo Una es El movimiento Del perfil Del suelo Para apoyar Una actividad Cualquiera Y otra es El desenvolverse De esta actividad No simplemente El paseo Que percibe Las cosas ¿No? Sino cada vez Intentar Como huir Un poco más De proyectar Pensando Excesivamente En las sensaciones ¿No? Ya lo iré comentando Entonces Este es el encargo Que nos hicieron De rehabilitar Este edificio Para centro social O sea Para pequeño teatro Etcétera Entonces Nuestra propuesta Fue Pase por favor Muy elemental Fue plantear Este pequeño dibujo Que parece más El modo de trabajar Que os voy a intentar Contar todo el tiempo ¿No? Que un pequeño Como signo O marca O pequeña decisión Casi expresada Gráficamente Es el proyecto ¿No? Si os acordáis De la diapositiva anterior Que era como esa casa Vieja Que ya se ve Que no tiene mucha cualidad Pero pensabas Si eres capaz De hacer un agujero Y abrir una gran sala Dentro Eso puede servir ¿No? Simplemente Imaginaros Ese dibujo aplicado Sobre esta realidad ¿No? De repente Podría servir Te das cuenta Que el esfuerzo De hacer eso Basado En esa arquitectura Es excesivo Por tanto Como os dijésemos Aunque parezca Banal Pero es Este pequeñísimo Esta pequeñísima Como pensamiento Marca Te permite Proponerles Que el edificio Vaya al suelo Y que se empiece De nuevo ¿No? Pasa Entonces La propuesta Que hicimos Es esta Supongo que ya La recordáis Y la iremos viendo Sobre la marcha Era el primer proyecto Donde por ejemplo El espacio interior Existe Nuestros proyectos Casi siempre han sido Trabajar En estas plazas públicas En espacios abiertos Donde El mismo programa Hacía que todo Era transparente Simplemente eran Un mundo de relaciones Invisibles En cambio En este programa Os recuerdo el programa Para que lo recordéis Es una gran sala Como teatro Etcétera Colocada En la parte inferior Y esta sala Que era ese vacío Que os he enseñado En el dibujito Se iba cubriendo Con una serie De plataformas Suelos Etcé Que lo que permiten Es cubrir la sala Dejando Todos estos vacíos Para que vaya entrando La luz en él Este era como El esquema del edificio ¿No? Pasa Entonces Para recordar Algunas cosas Entonces La colocación Y este tipo de cosas Empiezan a ser muy precisas ¿No? Por ejemplo El hecho de orientar El edificio De orientar el edificio Respecto a la calle Respecto a la única calle Que todavía mantiene Alguna cualidad urbana Que esto No sea una puerta Sino que sea una ventana Exactamente Ese pequeño dibujito Para mí tiene el mismo valor Que las trazas Ya más definidas ¿No? Es decir Fijaros que Tantas veces Si aparecen Estas formas triangulares Yo diría Simplemente son Para seguir Decisiones muy elementales Como es la de Definir límites Y casi Como una vez Como has hecho un corte Vas apartando Como el espacio Con las manos Etcétera Para que dentro Pueda suceder cualquier cosa ¿No? Entonces Esta es como Pasa por favor Estos como Como límites Habríamos de bajar Si no O hacerlo un poquito Más pequeño Seguramente Ahora O sea Estos Estos como Como cortes Lo que hacen Es eso que os decía O sea Es ir como Como definiendo Cada uno de los lados De estas cosas A partir de lo que No de lo que va a pasar dentro Sino exactamente De lo que está pasando fuera Por ejemplo Ya veréis que Esta es la calle Por donde llega Esta es la boca principal Esta es la sala Que está semi enterrada Entonces Esta parte de aquí Su corte Lo que responde No es tanto A lo que pasa detrás Sino como si dijésemos Detrás simplemente Se trata casi de protegerse Y esto lo que permite Es que realmente La entrada al edificio Sea por acá Y por debajo De estas pequeñas escaleras Puedas acceder a la sala ¿No? Nos interesaba por ejemplo Siempre acceder a este edificio Saliendo de él Por ejemplo ¿No? Que el espacio interior No exista delante de la puerta Sino siempre al lado de ella ¿No? Siempre Siempre dejando Este tipo de De relaciones Donde la ciudad Que estás viendo Casi es lo más importante ¿No? Estas eran como Las ideas Que eran Teníamos más en la cabeza Cuando estábamos en ello Pasa por favor Esta sala En la maqueta Se explicaba así Casi De esta manera Tan infantil ¿No? Un agujero Que está allí debajo Que está protegido Y escondido Y no se ve ¿No? Me gustaría que siempre Tuvierais en la mente Como el pequeño dibujito Primero ¿No? Que es casi Este momento Lo que luego contaré En los otros proyectos Donde todavía No está la forma definida ¿No? Es como este Momento intermedio Que vamos A mí Incluso En la universidad Lo que más me gustaría Que un curso de proyectos Pudiera llegar a contarlo Lo que pasa es que es imposible ¿No? Esta parte del proyecto Que es Cuando ya lo has pensado Cuando lo tienes En las manos Casi trabajándolo ¿No? Pasa por favor Esta sería la sala Tal como Este por ejemplo Es un dibujo Que ahora Lo puedo decir Y nunca lo comentaba Es un dibujo Muy automático Es un dibujo Muy Ya sabes Cuando dibujas Que la sala No es esto ¿No? Lo que pasa Que bueno Que explica Todas las cosas Explica Como entra la luz Como funcionan las házenas Como se cubre este espacio Es un dibujo abstracto Hecho a partir de una sección Como quitando Uno de estos límites ¿No? Simplemente me interesaba Cuando Cuando el edificio Estaba En este momento No hecho todavía De que Este espacio interior Es lo que no había podido Permitir el viejo edificio ¿No? Y que Lo único que están haciendo Esos límites triangulares O esas trazas triangulares Exteriores Es cada una de ellas Proteger este espacio De modos distintos ¿No? Este espacio Siempre estará vacío Porque un teatro En un edificio De estos pequeños Como casi Ateneos Populares Está siempre vacío Entonces Lo que interesaba muchísimo Es que El movimiento de la gente A través de los pasillos De distribución De las plantas Estuviera mirando aquí Etcétera Que el edificio No era tan importante Que estuviera iluminado Sino que hubiera luz Para que la luz Llegara a las ventanas Etcétera ¿No? Pasa por favor Entonces La construcción Ahora está así Y es Bueno Ya está más adelantado Que esto Pero Entonces vas descubriendo Por ejemplo Pequeñas ideas Que tenías antes ¿No? Como por ejemplo Este espacio Pasa por favor Pasa Pasa A solo ser posible Ser visto A través de Del movimiento De la cabeza ¿No? De No De tu pasearte A través de él Ni irlo percibiendo Como una secuencia De casi ducha De sensaciones Sino al menos La lectura Que más te interesa En este momento Es casi Verlo como Como una lente deformada ¿No? Como estas fotos No tenían Ahora las estamos trabajando Estamos trabajando en ellas Para Para volver otra vez A modificar la realidad Igualmente Como modificas Como modificas Los dibujos Para contar Un proyecto ¿No? O sea Incluso Cuando el proyecto Está terminado Tienes Yo creo Derecho A continuar Pensando sobre él ¿No? A no limitarte A unos ciertos medios De reproducción ¿No? Entonces me interesaba Este como Que luego lo iremos contando mejor ¿No? Pero este Esta idea De detenerte Y mover la cabeza Casi para Pensar O para observar ¿No? Como ligar los edificios Más al movimiento Del cuello Que no Que no A los pasos ¿No? Pasa por favor Esta sería Una representación Más canónica Y más Y más ligada A lo que era El dibujo de antes ¿No? Tomando Alguna de las directrices Fundamentales Como es Alguna de las jacenas O los lucernarios ¿No? Pasa Esto es como El edificio Se va montando O sea Ya os digo No lo voy a contar Solo es simplemente Como se van montando Las tres diferentes plantas La entrada Se hace por aquí La entrada Esta es la ventana Que os decía Y estas son las entradas Pasando por debajo De lo que son las rampas Que hacen accesibles Las cubiertas El espacio El espacio De entrada Debajo de la sala O el espacio De las terrazas ¿No? Con lo cual había Esa propuesta De sobre ese pequeño Como espacio interior Cubrir como tres edificios Uno era El interior de las plantas Otro era El propio de la sala Y otro era Las terrazas Todas accesibles Pero Sin ninguna relación Entre uno y otro O sea Cualquiera de ellos Puede estar cerrado Y este edificio Puede estar siempre cerrado Que eso también Nos interesaba mucho ¿No? Por tanto la luz Siempre puede entrar Dentro de él Y la luz Una vez ha entrado Dentro de él Puede salir por la ventana ¿No? Esto era como Dejarlo siempre Ocupado En sí mismo ¿No? Pasa Bueno ahora Iremos viendo las plantas Me parece Como esto se va desplazando La estructura Ya os la imagináis O sea Cada una de las plantas Se cubre Desde una jacena Así Y una jacena Barandilla Así Esta jacena Barandilla Se soporta en un pilar Que a la vez Se soporta sobre la jacena Inferior Que es esta Por tanto Sería esta aspa Irse desplazando Cada una de las veces Y ir montando Estas plantas ¿No? Pasa por favor Y esta sería Lógicamente Ya la última planta Donde cuenta Este otro edificio Que seguramente A mí es de los que más Me interesan ahora ¿No? Que es Que es simplemente Estos accesos A través de las rampas Que son Las marquesinas De las entradas De las entradas De la sala A cada una De estas terrazas De una manera Independiente Y usando el edificio Casi simplemente Como un balcón ¿No? Seguramente Estas son las sensaciones Que más difícil Que más difícil Son de prever Cuando estás proyectando Un edificio O sea El saber El saber Que este edificio Te levantará Desde el suelo Y te colocará A 8 metros De altura Donde de repente Tendrás Una percepción De ese lugar Totalmente distinta Seguramente Yo diría Que son más Las sorpresas Estas Que no las sorpresas Exactas De la construcción De estas piezas Porque en el fondo Siempre salen Más o menos Como los planos ¿No? Pero Es decir Este como Levantarte Y detenerte Ese tipo de cosas Yo creo que son Las que nos está ofreciendo La construcción De esto Pasa Este sería El verdadero Edificio Tal como fue pensado Y propuesto Al nivel De a ver Si era posible Que la vieja construcción Lo manteniera Que es esta idea De diríamos Seminario O taller Terraza Seminario O taller Terraza Bar Pequeña biblioteca Lugar de juego Y sala escondida Los pasillos Dando a la sala Y la sala iluminándose De un modo independiente Es decir Lo que pasa Que debido Pasa por favor A la geometría del lugar Y a ese ir contando Con cada uno De los límites Perimetrales Siempre un poco Como espejo De lo que pasa afuera Lo que haces Es que este edificio Se va como Transformando Que bueno Que seguramente La única Os cuento estas cosas Quizá para justificar Las últimas diapositivas De la charla Está como Encontrarte Lo que tienes en las manos Se va deformando Y va adquiriendo Conexiones Con otros pensamientos Que apenas Yo diría Ya no son ni tuyos En este caso En lo que se va transformando Ese pequeño Como círculo Para hacer una sala Son en pensamientos Que tal como Los trabajamos En este proyecto Formaban parte del lugar Cada fachada Lo que hace Es simplemente Explicar exactamente Lo que hay delante O sea Esta fachada Ya la veréis Lo que hace Es explicar Los árboles Que hay aquí Siempre son datos Yo diría Incluso Mínimos De lo que te encontrabas Allí Pasa por favor Bueno Este sería Si el otro Era la sección Este es el único Detalle constructivo Del edificio O sea Esta sería La jacena barandilla Que os decía Que se apoya Sobre un pilar Y este no es el caso Porque es la primera Pero las siguientes Se apoyaría Sobre una jacena de celosía Entonces El punto de contacto Entre O el punto de cruce Entre la jacena barandilla Y el pilar Perdón Y la de celosía Hacen el pilar Esto se protege delante Con unas persianas Que se pueden mover Y diríamos Permites como cerrar Y esconder el interior Del edificio Pasa Bueno Este es el detalle Simplemente Para contar Que es Todo el perfil El que trabaja O sea No se trataba Solo de expresar Que con esta jacena Se podía colgar Un forjado Sino que ya sabéis Que una jacena No es más Que dos secciones De hierro Separadas Para conseguir Un momento De inercia importante Por tanto Tienes estas pletinas Una U Que permite El paso del aire Y el mismo cabezal Del hormigón Trabajando todo Él como un perfil Compuesto Pasa Esta es Tal como está El proyecto ahora Pasa por favor Esta es Tal como Empieza a construirse Y como No se Seguramente Es ligado A la percepción Que tienes Durante la construcción Estas fotos Ahora que las veo Son un poco Como exageradas Pero es Irlas mirando Nunca en su apariencia Total Sino Pasando La vista O las manos Por todo Para ir viendo Que está bien Que está bien Construido Seguramente Las próximas fotos De este edificio Ya serán Mucho más lejanas Pero en este momento Es toda esa Riqueza de percepción De las cosas De los defectos De cómo se ensamblan Las cosas De los comentarios Pasa Lo que pasa Es que estas son Las sorpresas Que empieza A dar el edificio De repente Estas piezas Que simplemente Habían sido Casi pensadas En su interior Ahora de repente Hacen que Aparezca este horizonte Pasa por favor Y esta es la que Casi lo cuenta mejor Que es desde La última terraza Donde vas viendo Esos cortes Que en esta fotografía Casi vas viendo Que entran Al interior del edificio Fijaros que Cuando lo proyectabas Estabas mucho más satisfecho De esta pared De las rampas Donde podías Controlarla Casi esculturalmente A través de los planos Verticales Y horizontales Las ventanas Etcétera Era casi Una grieta Son esos espacios Que seguramente Controlas más El pasar entre paredes Etcétera Pero en cambio De repente Ahora esta especie Como de Cortes O flechas Que se clavan Dentro del edificio Son las que te permiten Estar en equilibrio Sobre estos Alrededores Que además son tan Tan dudosos En sí mismos Ya ves la ordenanza Ya ves como todo funciona Es como un horizonte Privilegiado Pasa Aunque seguramente Las fotos Que estás más contento Son estas Que es donde Te gustaría Que separara la obra Normalmente Quedarse sin dinero Tiene algunas ventajas Y estas pequeñas obras Además Como se hacen por fases Y esto Una complicación Tremenda Al trabajo Con la administración De repente En este momento Es cuando Cuando eres capaz De Se ocurrió Una idea Que me parece Que es bonita Que de repente Los cimientos De un proyecto Son Trabajar como Un excavador Trabajar como Un arqueólogo O sea Encontrarte Aquellas trazas Que habían allá Dirías de repente Mira que hicieron Los fenicios Hay que bien Encima yo puedo Poner mis paredes Porque Al menos Era tal Como están pensadas De repente Están muy al final De esta calle Están escondiendo Todo este trozo Toda la forma De la sala Ya ves Cual va a ser Seguramente Piensas Que seguramente Con que Con que se hiciera Esto del edificio Este solar Ya es el proyecto Que querías El distinguir Entre el juego Dentro y juego Fuera Bueno aquí no lo veis Pero hay un salto De nivel importante Porque la foto Está tomada así Pero esto es un hueco Y este hueco Está definido Por estos tres límites Pasa O como cuando Se están empezando A colocar Las jacenas En este espacio Que ya Ha levantado Las paredes Y cuando está Recordando Lo que puede llegar A ser Una pequeña Representación Teatral Aquí Piensas que Que seguramente Casi nunca Podrá ser Tan interesante Como esta Te está contando También Las cualidades Teatrales De este sitio El poderse colgar O el venir Desde estas jacenas O bajar O el gran espacio No sé Era el momento Donde Ese programa Del teatro Que pensabas Que dentro Del viejo edificio No podía funcionar Lo está contando Aquí Pero otra vez Yo creo que el proyecto También se podía ver Como detenido Aquí Además que cada dos por tres Nos quedamos sin dinero Por tanto Ya me preparo mentalmente Para esto Pasa Pasa que ahora Está más o menos así O sea que Que ya veis Que son las fotos Que seguramente Te interesan menos Porque ya Haría falta más cosas Haría falta Que el terreno Llegara hasta donde Tiene que llegar Que las persianas Lo estuvieran escondiendo Que este muro Hiciera Este muro continuara Hiciera todo este espacio Interior Etcétera Pasa que durante El proceso de construcción Pasa por favor Vuelven algunas De las ideas Como más elementales Que habías ido pensando Y que son fragmentos De un proyecto Dentro del mismo proyecto Es como si construir Un proyecto Fuera volver atrás Más que terminarlo Por ejemplo Aquí me gustaba Como esta foto Cuenta Pasa por favor Luego volvemos atrás Cuenta exactamente Lo que me parecía Más intrigante De este proyecto Y lo que os conté La otra vez Que estuve Que era Intentar este tipo De formas Que ellas mismas Son quienes ejercen El movimiento O sea Tú pasas De esta fotografía Pasa por favor A la siguiente Y estás como En una simultaneidad De dos imágenes Que son totalmente distintas Que están ofreciendo Un edificio totalmente distinto El anterior era Diríamos una montaña Y este es Una puerta A través de la cual Puedes bajar Acceder Subir Y no sabes muy bien Cuando pasas de uno a otro Si recordáis La foto de la construcción Tira tras dos Si no es muy complicado Si recordáis La foto de la construcción Hay Lo que pasa es que Esto ya sería Para un observador Muy atento Pero hay este Pequeño Siempre imposible Paralaje De los tres planos Lo que pasa es que Casi llegan a serlo En el momento Donde se cruzan Los pilares Sobre las házenas Donde te está contando Que es el propio edificio El que siempre está Cambiando su punto de vista Respecto de ti No eres tú Quien has de moverte A su alrededor Entonces Yo diría que Durante el proceso De proyecto Necesitas contarlo De esa manera Tan obvia Y automática Como son esas dos Perspectivas De repente te lo encuentras En una sección De este tipo Pero no le haces Mucho caso Yo creo que es más importante Por ejemplo Darse cuenta Del papel de la ventana Aquella que os decía De que siempre el edificio Será transparente A través de esa ventana Solo O sea Volverá a ver La misma ciudad Donde proviene O aquel camino Tan largo Que os he señalado Pasa por favor Bueno Pasa Pero mientras Como que esta cosa Como simultánea Casi de Escultura clásica Que está en uno De estos gestos De contraposto Que avanza hacia adelante Y mira hacia atrás Ese tipo de cosas Que conocéis también Que quedan como media vuelta Que todas las esculturas Tienen esa especie De tentación De mirarse El trasero Yo no entiendo Nunca por qué No siempre están Absolutamente Mirando a ver Quién les viene Por atrás Entonces en cambio Durante El proyecto Lo que sí que te ofrece Cuando se está construyendo Es este cambio total De intereses En no preocuparte Por ese objeto Que ya has pensado Sino por empezar a ver Cómo el edificio piensa Que es lo que iré contando Un poco al final O sea Cómo el edificio Se dirige a tu pensamiento Más que a tus sensaciones Por hacer una explicación Muy banal Entonces por ejemplo Esta sería una foto En el interior De la sala de teatro Cuando se estaba construyendo Y se colocaba esa jácena Entonces ves que Imaginaos allí al final Que puede haber la escena Donde ahí pasa Cualquier cosa Así como una perspectiva De calle falsa O lo que queráis Entonces simplemente Te das cuenta De que mirar hacia adelante Pasa por favor Y girar la cabeza Pasa por favor A comentar cualquier cosa Con lo que tienes Al lado tuyo Es exactamente Lo que harás Cuando una representación Suceda Entonces van apareciendo Con un significado Totalmente distinto Estas como jácenas O dile líneas O dile lo que quieras O presencia de elementos Que están en ese espacio Como si dijésemos No está tan construido Para cubrir el espacio O construirlo Sino como para guiar Tus pensamientos Es lo que al menos Me gustaría Como tirar para adelante Este es En este proyecto Lo que ahora Te interesa más O porque a lo mejor Es lo más lejano Al momento que lo pensaste Yo creo que Cuando lo estás pensando Estás mucho más dedicado A estas relaciones abstractas De definir un lugar De definir unos límites Una sección Pasa Entonces en el Vamos adelante Esta es la foto En el proyecto de cementerio Yo diría que pasa algo igual Lo que pasa que Hostalets Que es el que os he contado ahora Te da como esta herramienta Más sutil En el cementerio En el fondo Ese proyecto que era Si recordáis El corte en el terreno Para colocar los enterramientos A lado y lado Y buscando una geometría Que lo que permitiera Casi es la máxima ocupación Con el mínimo de trazado O sea ir hacia adelante Ir hacia atrás Y volver hacia adelante Muy cerca de donde habrías ido Si ibas andando en línea recta Diríamos que es esto Casi fijaros que es Hacer este recorrido Del modo más largo posible Para permitir el máximo de ocupación Con el corte mínimo Entonces Lo que pasa es que Esta forma abstracta Que la podría contar En el sentido muy parecido Al primer dibujito Que os he contado en el otro En este proyecto Casi era imposible escapar de ella Es decir Fijaros que siempre La idea del corte de terreno Era muy superior A este pequeño grafismo Como un signo Como una marca ¿No? Pasa Entonces Se trataba de tirar adelante El proyecto A partir de De casi Hacer invisible Esta 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 Traza tuya Sobre el lugar ¿No? En el otro caso El mismo programa Ya se construye Ya Ya crece Ya tiene datos parciales Que hacen que cada una De esas paredes Sea distinta Etcétera ¿No? En este caso Yo diría La intuición del proyecto Que es lo que no ha variado nunca Que es ese cortar y entrar en el terreno Para desaparecer bajo los árboles Porque si recordáis Este corte primero estaba lleno de árboles Esta es la capilla en la entrada Que ya lo comentaré O sea De repente Nos gustaba Como 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 que esta acción se hiciera A través de 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 Exactamente El terreno que había allí ¿No? Que no fuera Que no fuera esa decisión Tan Tan marcada Con un cordel Diríamos ¿No? Me parecía que era más importante Que las Que los elementos abstractos Fueran los recorridos particulares De cada persona Y no Y no el ámbito En que esto se hacía ¿No? Pasa Entonces hubo este cambio Que es el Que este ya también Ya os lo conté Simplemente Es para iniciar Es Es el El transformar la sección En un espacio interior O sea Es hacer un corte Que cubre Que cubre el techo ¿No? O sea Es hacer un corte en el terreno Que es este Que lo que hace Es a través de unos prefabricados De hormigón Construir Un propio techo ¿No? Si imagináis esto Además Con un árbol O dos árboles Colocados en la zona central Estamos en el interior De un espacio ¿No? No estamos No estamos en el interior De una calle ¿No? No queríamos que el cementerio Fuera una calle Es que además Ya os lo comenté Los cementerios son un desastre Porque todo es simbólico Lo cual es No puedes Nos gusta siempre Terminar esos caminos Que van a ninguna parte Y tal Pero en un cementerio Ya ves que cuando usas Camino a ninguna parte Es como un chiste de mal gusto Todo lo que haces es simbólico Es un desastre No hay manera Entonces por eso al final Lo que procuramos era Que al menos pudiéramos Tomar esas decisiones Reales Desde tu punto de vista ¿No? Que es Que el camino sea Un espacio interior Que la ceremonia Se haga aquí Como la harías Casi en una capilla ¿No? Pasa por favor Entonces este camino Que como si diésemos Hace un esfuerzo muy grande Por alejarse de esa traza abstracta Del principio Que lo que hace es que Sus dos lados se especializan Sin mucha razón de ser Al principio Pero luego El especializar los dos lados Del camino Lo que hace es que Que ese sea una grieta Que sea como el encuentro De dos cosas distintas Más que Más que un corte Hecho como si Como si dijéramos Ya os lo imagináis Con una excavadora ¿No? Entonces era importante También recordar Cosas muy elementales Como Como transformar Estos signos En elementos manuales Si tú haces así Con el dedo Sobre la arena Lo que hace la arena Es salir a los bordes ¿No? O sea Nunca desaparece O sea Nunca Nunca se la llevan Con camiones No sé dónde ¿No? Entonces se trataba De que todo este Suelo que existía aquí Lo que fuera Era levantándose Encima de estos capiteles Y construyendo La parte exterior La parte exterior De este movimiento De tierras ¿No? Pasa Lógicamente El constructor Se ha llevado La tierra Y la ha vendido Pero ya traerá más Estas cosas misteriosas Que pasan Entonces la planta Apareció esta ¿No? Que seguramente Pierde mucho De ese carácter Como claro Y nítido Que era Ese trazo primero Que definía casi El programa ¿No? Pero en este sentido Yo diría que el trazo primero Lo que sirve Es como para Para investigar Para preguntar Para saber exactamente Con netidez Que quieres hacer ¿No? Mientras que entonces De repente Ahora el proyecto Lo que hace es ser Mucho más real O sea De repente Pasa por favor Creo que en un plano De situación Ah bueno Estas fotos son de hace tiempo Pero ya empieza a verse Que realmente Si lo veis Esta es una parte Del corte Y esta es la parte De los servicios Que se empieza a construir O sea Ya ves que Estas formas Sí que están empezando A emerger De este sitio Casi como Como un fantasma ¿No? Como Seguramente No hubiera aparecido En esa calle En esa calle Que tenía Simplemente Un único significado ¿No? Ser casi Casi un corte ¿No? Sin más Dramático En sí mismo Pero que a la vez Yo creo que Hubiera agotado Su dramatismo ¿No? Pasa por favor Y en cambio Ahora Dentro de esta cosa Pueden ir apareciendo Como Yo diría Figuras Que no Tenías En la cabeza Jamás Cuando estabas Pensando Simplemente En ese único signo ¿No? Entonces Esta es la zona De entrada Donde los coches Podrán aparcar Etcétera Pero sobre todo Es simplemente Como una gran mancha De aceite Esto está al final De una zona industrial Por lo cual Aquí llegará Algún camión Despistado Es decir Son esas incongruencias Donde los cementerios Están en los peores sitios Y los más baratos ¿No? Entonces por aquí O puedes entrar Hacia lo que es La ceremonia En la capilla O empezarías a bajar Hacia lo que es El corte del terreno ¿No? Pasa Esas tres cosas Que habían ahí Ah bueno Y esto es Esta la diapositiva Al revés Pero bueno Esta es la que quería Que hubiera venido antes En este sentido Que os decía Que en este terreno Empieza a aparecer Como esta figura Que tú ya no controlas ¿No? Que está por ahí Y ella misma Empieza a contar Su historia ¿No? Incluso Se pueden hacer bromas De que parece De mi primo Oscar ¿No? Es que no Las formas humanas Casi aparecen Sin pensarlas ¿No? Esta especie Como de ángel O de Que seguramente Son limitaciones Que tienes En tu imaginación Al buscar Qué figuras son Lo que pasa Que esas mismas Van poniendo problemas ¿No? Que luego los veréis En otros proyectos O sea Lo que aquí Está planteado De un modo muy claro Siempre A través del recorrido Del modo de pasar La misma cualidad Del laberinto Que tienen De empezar a establecer Relaciones Y al mismo tiempo Negarlas Empiezan a aparecer Nuevos problemas ¿No? Y allá lo veremos Pasa Este es el cierre Que en esa plaza Que habéis visto antes Son tres aspas Que pueden estar abiertas O cerradas De este modo De manera que Cuando están las tres cerradas Se entrecruzan Y más o menos No se puede pasar Diríamos Pero ya es suficiente ¿No? Pasa por favor Este sería El espacio Yo diría Más real Nuevo En este En este proyecto Que es el de El de La pieza esta En el giro Donde empieza Este nuevo perfil Que lo que va haciendo Son como En el interior Del camino Pequeñas como plazas Donde cada ceremonia Sucede en una plaza Y no en una calle ¿No? Entonces El modelo En el fondo En que se va haciendo Todo el cementerio Es la repetición De espacios Muy parecidos A la capilla O sea Espacios donde Te puedes detener aquí Te puedes detener aquí Allí Ya lo veréis después O sea Como si dijésemos Movimientos Interrumpidos ¿No? Jamás Jamás Recorridos Casi Casi De promenade Sin pensamiento ¿No? O sea Tienes necesidad De irte como Deteniendo ¿No? Pasa Entonces Esta sección Al llegar A la punta Bueno Ya os lo podéis imaginar Diríamos Estas piezas Se han movido Alternativamente Siempre sigues Este perfil Estos son los prefabricados De hormigón Esto está en voladizo Aquí se coloca Aquí se coloca la tierra Que ayuda a contrapesar Esto Pasa Y la única cosa Que sucede Es Es bueno Ah bueno Estas son algunas fotos De la construcción Ahora están Más adelante Ya están todos los capiteles Puestos Hay cosas Que han cambiado Mucho Durante Durante el proceso Por ejemplo Todo el diseño De lo que son Todos estos cortes Debido incluso A la muy pobre calidad Que con que estamos Haciendo esto Al final Para evitar Cualquier problema De acabados Lo que hemos hecho Es cortar las piezas Y que ninguna de ellas Se toque Donde Entonces Pasa por favor Yo creo que se verá Donde las sombras Son las que Van a ayudar Muchísimo más ¿No? Entonces Vas viendo realmente Lo que es el proyecto ¿No? Esto no está apuntalado Así Lo han puesto Por superstición Solo Para que no Para que no les caiga Está cogido por atrás Cada vez que lo veo Es que no sé Ya se ve que esto No sé por qué lo pone Pero mira Es como una cosa Supersticiosa Supongo ¿No? Porque ya se ve Que si eso cae Este tubo Bueno Entonces La cosa La fijaros Como Yo diría Que La única diferencia Entre los dos proyectos Sería El pasar de esa calle A esta como Como cubierta Que hace que los ninchos Dejen de ser únicos Y que Forme ese camino Un espacio interior ¿No? Me parece que aquí Lo cuenta bien Pasa O esto ¿No? Donde la naturaleza Que irá apareciendo Por atrás Será la La más abstracta ¿No? Aquellos El camino El camino Diríamos Esa línea Que primero Era la traza General del proyecto En el único sitio Donde la encuentras Es en la cornisa ¿No? Que esto sí Que me parecía importante Entonces Vuelve a ser muy parecido A ese primer dibujito Que haces Cuando ya has descubierto Que vas a hacer ¿No? Que es casi con el lápiz Con una sola línea Y con mucho cuidado Para ir de principio A final ¿No? Entonces Yo creo que esto Se recupera al final En el corte del cielo En el corte de los árboles Este tipo de cosas ¿No? Pasa Este como azar Que irá apareciendo Por detrás Por detrás Del proyecto ¿No? Bueno Esta es la parte Llegando al final Y os tendríais que imaginar Esto continuando Hasta 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 el final Las lápidas Serán de fundición Lo cual hemos tenido Mucha suerte Porque yo creo Que será un material Muy bueno Que no es todo esto Es más o menos Estilo bangladesh La construcción De este cementerio Pasa Y este es lo que Lo que ya habías pensado Que ya veremos En cómo terminará ¿No? Si recordáis En el cruce En la plaza Cuando las dos direcciones Llegaban Los ninchos Ya no son posibles Entonces simplemente Estas paredes de hormigón Lo que hacen Es tener los mismos Aujeros que el nincho Y permitir que la luz Pase por los agujeros ¿No? Con lo cual Sin darte cuenta Te encuentras Con estos como No Recordatorios O cosas más generales O tumbas no particulares ¿No? Pero bueno Esto ya veremos Lo que sí que esto Pasa por favor Esto lo encontraremos Luego en otro proyecto Este es el final del camino Donde hay los enterramientos Y un poco Esta cabeza Que no estaba En el primer dibujo Es la que ha ido dando Como el modelo Para hacer todo el camino ¿No? Pasa Y sobre todo Para volver a pensar Lo que era la capilla ¿No? O sea En la capilla Sí que volvemos Algo más parecido Que en hostalets ¿No? Estos Estos como límites Pasa que en este caso Estamos bajo tierra Pero bueno Bajo muy poca tierra En el fondo Es simplemente Una cubierta Una cubierta Protegida con tierra Más que estar enterrados Donde Donde estas piezas Se van como abriendo Para permitir Que una pequeña ceremonia Se haga aquí ¿No? Pero simplemente es esto O sea Son como límites Que tienes a tus espaldas ¿No? No es exactamente La construcción De este espacio Además Si os imagináis Como esto va a ser Va a ser muy oscuro Toda la luz Va a entrar A través de aquí Este es el verdadero Cerramiento Este es una calle De paso Hacia el final del cementerio El coche de muertos Se detendrá aquí Las flores Los no sé qué Los ramos Toda esta historia Será como una especie De fachada móvil A la ceremonia Esta es una pared de cristal Esta pared se abre hacia afuera El muerto entra por aquí Entonces Ya me he acostumbrado Si de las primeras reuniones Cuando te presentaban A todo este mundo Era realmente Pero bueno Entonces La ceremonia se producirá aquí Y siempre tendrás como Diríamos Es un ámbito Que lo único que hace Es coleccionar Todas las cosas que pasan ¿No? Si en esta pared Hay una especie como de altar Por aquí aparece el cura A través de una puerta giratoria Aquí vive el cura Aquí No es decir Es simplemente Un interior Donde Vuelve a ser un escenario Algo teatral ¿No? Donde estas paredes Aunque sean de hormigón Son Son muy Son paredes Para que puedan pasar Distintos fantasmas ¿No? Es decir Esto pasa que son cosas Que no se pueden contar así ¿No? Pero bueno Es decir Fijaros que por aquí Entra Entra el recuerdo Por aquí Etcétera Bueno No lo cuento Pasa Este sería el dibujito De la capilla Que yo creo que Que nos gustaría Que fuera bastante así Simplemente La jacena en el techo Y la losa de hormigón Que expresa Que este espacio Es algo Algo importante En este sentido Esta cruz La vas aceptando Como cruz Pero volvería a ser Una de aquellas marcas Que dice Que luego Al final No tendré más remedio Que hablar de cruces Lo siento Pero Una de esas pequeñas marcas Que hace Que te dice Que este sitio Es importante Más que Más que construirlo Con ningún Con un recuerdo Muy especial A esta simbología ¿No? En este caso Con estos elementos Más Del programa Más figurativamente Religiosos Casi En este caso Ha sido un juego O no ha habido más La única posibilidad Que hemos pensado Es la del juego Esta es la puerta giratoria Por la que aparece El pobre cura Aparece aquí Entonces por allí Hay unos pequeños agujeros Etcétera ¿No? Estas puertas se mueven Cuando se mueven Te das cuenta De que son números Que podrían recordarte Cualquier cosa Que suena De 1 a 12 Siempre tiene algo De religioso Por tanto No sé Es No Y son cosas Que es esto Si que insistimos Bastante Y ya veremos Si funciona Que es casi Ofrecer Momentos de distracción ¿No? Que además Estas ceremonias Siempre funcionan igual O sea Siempre La mitad del tiempo Tienes la mirada Mirando al suelo Y la mirada del tiempo Cuando tienes un recuerdo Un pensamiento Etcétera Etcétera Lo que haces es Que desaparezca instantáneamente Por tanto Buscas cualquier cosa Buscas una bombilla Buscas Bueno Son sensaciones Que Bueno Pensamientos Que todos conocéis ¿No? Entonces se trataba Un poco De hacer esa especie Como de De cosas Para el mal de ojo ¿No? Donde se distraían Las brujas ¿No? Pasa Bueno Estas son las puertas Móviles Que simplemente Son cristales Que cuelgan Y están sostenidos Por estos perfiles Digo que Que al final Había como esta parte Como de juego En Muy inocente Diría Pasa Y este es el edificio Que ahora tenemos construido Que es La pequeña zona De servicios ¿No? Que curiosamente Bueno Solamente Sabía contaroslo hoy Por estos cambios Como de escala Que es el Que ha dado el modelo A todo lo que ha sido Cementerio O sea Algo tan particular Como es Moverte Esto también está Esto no son ventanas Simplemente son huecos Que dan sombra A una pared Y es ciega O sea No son ventanas Entonces Toda la luz De este edificio Es cenital Allí habría la salida Del cura Hacia la capilla Y entonces Este recorrido En el interior Del edificio Es exactamente El que Y son cosas Que las cuentas Cuando Después O sea Cuando estás trabajando Con el camino De verdad Ni mucho menos Tienes en cuenta Este Lo único que pasa Que al final Te das cuenta Que has optado Exactamente por la misma Solución En uno o en otro En una cosa Que es un espacio Que es un espacio Interior O en otra cosa Que es una calle Es decir Pasa O sea Pero seguramente Lo que más Estas son fotos De hace tiempo Lo que más te interesaba Es Es que no fuera Un error Esta decisión Y me parece Que la fotografía Al menos cuenta Lo que queríamos Que es un sitio Muy especial Dentro de un circo De montañas Entonces Aquí sí que No es como en Hostalets Donde yo creo Que el levantarte No estaba previsto Aquí de repente Este hecho de bajar Debajo de tierra Bajar de repente Que hace que El suelo Sea una cornisa Por eso me interesa Esa cornisa De hormigón Muy clara Y que esa cornisa Encuentre su eco En el circo de montañas Era como la decisión Más importante Y si realmente Al cabo del tiempo El cementerio Vuelve a transformarse En esto O sea Es además En una textura Muy parecida En casi que se Que se olvida Y pasa a ser un corte Olvidado del terreno Es seguramente Lo que más te interesa Esta como textura De la tierra Y este corte Es lo que creo Que la nueva sección Más construida Ha ofrecido Y de eso Pasó a este pequeño Proyecto Que es El usar Esa misma sección Del cementerio Para proteger Trozos de naturaleza Esto es un pequeño Proyecto En las ramblas De Reus Donde ahí han quedado Algunas fincas Antiguas fincas Que ahora están destrozadas Y solo quedan Aquellos famosos árboles Que hay en la entrada Y una pequeña puerta Rodeada de edificaciones De estas de baja densidad Que hacen Entonces de repente Veías que Podías intentar Formar Uno de estos espacios Naturales Imaginaros Estas serían Las puertas Las que quedan Esto No es tanto una maqueta Sino es como un prototipo Porque podíamos dibujar poco Esa misma sección Del cementerio Pero simplemente Usando el mallazo El mallazo De la construcción Del hormigón El mismo mallazo Lo doblas Forma el pilar Y a la vez Lo dejas caer Y forma el capitel O sea Las formas irían Como apareciendo Y lo que hace esto Es ir protegiendo Estos trozos de tierra Donde todavía hay árboles A la entrada De las fincas Como pequeñísimos jardines No vallados Porque se puede pasar a través Pero al menos protegidos Pasa por favor Sería esto O sea De repente Esto era la entrada A una finca Y entonces Solo han quedado 6, 7, 8 árboles Bueno Entonces lo que hacemos Es como Proteger estas piezas Otra vez Y usar Y usar ese tipo De construcción Que sería Doblar el mallazo Y usar la lámina De mallazo En el fondo Como te gustaría Que fuera el cementerio Casi Que esa Esa pared Sería una pared Llena de sombras Casi transparente Pasa Ah bueno Este es el mismo dibujo Pasa Bueno Y esto es Diríamos Como lo verías De un modo más macizo Y está hecho así Simplemente para que se entienda Porque las La hice las fotos Para contaroslo Porque en las fotos reales Que hemos hecho otras veces Esto no se ve Diríamos Pasa Solo se ve En las sombras Que es cuando realmente Te interesa Y es más bonito El proyecto Lo que pasa Que para que se viera Un poco Que son estas cornisas Me interesaba Estas fotos Casi sin luz Sin sol Sin sombras ¿No? Pasa Las diapositivas Que tenía antes Eran estas Que a mí Me interesan mucho más ¿No? Porque Porque son Lo que va a suceder Realmente ¿No? Que Estas piezas Que tú estás colocando Solo las encontrarás Dibujadas por la luz En el suelo ¿No? O si vas muy despistado Contra ellas ¿No? Diríamos O las puede encontrar Un pájaro pasando Pero si no Diríamos Las encontrarás De esta manera ¿No? Idénticas A lo que es Un árbol Dando sombra En las hojas Etcétera Además Supongo Que a través De esto Crecerán Las enredaderas Y podrás ser Como Como un pequeño Como un pequeño Fantasma Que aparece ¿No? Pasa Bueno Aquí además Es que yo creo Que incluso Solo en las sombras Se entiende La estructura ¿No? Fijaros Que el mismo Mallazo El mismo mallazo Se dobla Forma un pilar Y se va Como apresillando A lo que es Las láminas Y las mismas láminas Caen Y van formando Estos capiteles ¿No? Es decir Pero bueno Como estas diapos Eran casi Incomprensibles Pensaba Que con las otras Se entiende Es al menos Ese espacio interior Que se crea ¿No? Fijaros Que siempre Hasta ahora Voy contando Siempre lo mismo ¿No? Hacer un corte En el terreno Y desplazarlo Dando cualidad A este límite Que vas desplazando ¿No? No ha aparecido Todavía ningún techo Ni Porque yo diría Que en los talets Por ejemplo Esas No son techos Porque los techos Siempre son suelos Son pisables Si tengo una reunión Abajo Yo siempre estoy pisando Arriba Es decir No No hay ningún sitio De momento Que se ha privilegiado Como para estar cubierto En sí mismo ¿No? Pasa Bueno Pasa Vamos Y estas serían Las otras variantes Que lo que hacen Es de límites Donde es la misma sección Que se cierra Sobre sí misma Y puede hacer Como paseos ¿No? Pasa por favor Bueno Y esto para que se entienda Un poco más Pasa Además vas viendo Lo que dan De sí estas piezas Entonces esto estaba Al principio De estos paseos Donde existe todavía La zona rural Y en estos Simplemente lo digo Este proyecto lo contaba Para ver como Esta sección Transparente Del cementerio Que va formando Como Como Figuras Como No sé Es difícil de explicar ¿No? Entonces en el siguiente Tramo del paseo Es la misma historia De Reus Lo que hemos hecho Es ocupar La totalidad del paseo Esto es una rambla Las diríamos La dimensión de estos Y esto es la dimensión De un árbol Y esto es una calle Ya veis Es realmente un paseo Muy pequeño Que se ha construido Con edificaciones De gran altura A ambos lados Aquí ya no hay Ninguna traza De esta parte Más rural Y entonces lo que hemos hecho Es buscar un pavimento natural Casi de hormigón Lavado al ácido Y madera Este tipo de cosas Y plantar árboles En el interior del paseo Pero no continuamente Sino a través Como agrupándolos O sea Una masa de árboles aquí Otra aquí Otra allá Y formando Lo que dirías Ese elemento Que casi aquí Es imposible Que es como un claro En el bosque Entonces Simplemente Las luces Todo se va Como plegando Alrededor de los árboles Para ir siempre Apareciendo En estos lugares Luego hay unas pequeñas piezas Para un chiringuito Diríamos Para tomar el café Etcétera Que usamos Siempre el mismo material Que es ese mallazo Ese mallazo Casi corrugado Y que además Que ya lo verás Que tiene un origen rural Clarísimo ¿No? Pasa Esta sería más Una intersección clara ¿No? Donde El pasar El pasar por el interior De esta pieza Vuelvo otra vez A la misma historia De antes ¿No? Un paseo Realmente No hay Tienes ese Moverte continuamente Sin Sin ningún No puedes No puedes Apenas matizarlo ¿No? Además el paseo inconsciente Hasta el final De una rambla Y volver Es algo Que todos conocemos ¿No? Lo que pasa Que interesaba mucho Como volver otra vez A detener este movimiento ¿No? A detenerlo en los sitios Más claves Como son el cruce De calles O sea Casi como si quisiésemos Que esa calle Continua No existe ¿No? Casi siempre ir Como en las jugadas De Villar Por favor Pasa Estas serían las lámparas Que son tres báculos Que se cruzan Un báculo ilumina El centro de la calzada Saliendo del interior De los árboles El otro báculo Ilumina La calle La calle de paso Y el tercer báculo Da la luz La luz general ¿No? Son tres báculos De galvanizados De estos que hay Que hay normalmente En los sitios Lo único que pasa Que se colocan En el interior De los árboles Y se entremezclan Con ellos ¿No? Pasa Sería esta un poco La planta Pasa Y este sería El pequeño chiringuito Que en sí mismo Es muy 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 pequeño Es una pequeñísima caja De chapa Y de cristal Y lo que hace Es una serie de pilares Que son autónomos Respecto a lo que es Toda esta cubierta Sostienen uno de estos techos De malla corrugada Otra vez ¿No? O sea que sería este Y la geometría Nace De De Diría de una de estas apariciones Otra vez Se puede contar Respecto a lo que sucede En el sitio Pero aquí ya me sería Mucho más difícil ¿No? Hay algo aquí De recoger Más o menos Una calle Que viene por aquí De De colocarse En el centro De este espacio Y luego cerrarse Sobre sí mismo Pero ya no No podría explicarlo Con la misma claridad Que en Nostalets Ay perdón Que en Nostalets ¿No? ¿No? O sea ya tienes que Que encogerte Más de hombros De 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 hablar más De suposiciones De De Que te interesa Ese modo En que aparezca Pero ya Ya no es Ya no son definiciones Como la que os podía contar En la capilla del cementerio O en estas cosas Pasa La estructura Entonces yo creo Que es lo que aparece Como Empieza a ser más interesante Porque se trata De colocar pilares Sobre los cuales Colocas Un nervio Que se cruce Sobre ellos Que el voladizo Este compensado Y que más o menos El otro nervio Que arriostre Esto sea el mismo plegado De la De la De la malla De la malla De De metal Y entonces Que además esta cosa Vaya creando Superficies Más o menos Equivalentes Etcétera Entonces Diríamos esas cosas Que son como Como la intuición De que unos pilares No deben seguir un orden Va apareciendo Simplemente a través De un orden más complejo De superficies parecidas Y de nunca tener Voladizos excesivos Etcétera Entonces va Como guiando Casi el dibujo Este sería Alguno de los dibujos De presentación Los árboles Son Son plátanos Muy grandes Que ahora existen Entonces simplemente sería Cambiar esta cualidad Y hacer Que estas piezas Funcionen como una puerta Para pasar al momento siguiente Siempre con Con este ritmo De detenerte Y pasar ¿No? Pasa Está al revés Bueno pero sería Faltan árboles Por tanto ya está bien Pasa Este sería Algo de más cerca Estas pequeñas piezas ¿No? Pasa Y estos son casi Los proyectos Que se deducen De todo esto Este es el palacio De deportes De Huesca Que puede contarse Partiendo casi Del cementerio Es un planteo Muy elemental Donde lo que hemos hecho Es esta necesidad De introducir un techo Dejarla totalmente Para el final Del proyecto Aunque diría Está en la intuición ¿No? Pero es Esto es la periferia De Huesca Entonces el proyecto Luego lo veréis En una maqueta Es muy elemental Son los planos Del anteproyecto O sea Se trata de hundir La mayor parte De las gradas Formando Como si dijésemos Un anfiteatro natural Empezar a mover El suelo Desde la calle Hacia el edificio Formando Un paseo De acceso A la vez Que vas formando Una zona Mucho más baja Que sería Una zona de juego Exterior Equivalente Al interior Y entonces El único edificio Que existe realmente Es la tribuna Que pensado elementalmente Sería un plano abstracto Que separa Las dos zonas De juego La zona de juego Interior Y la zona de juego Exterior Y a la vez Al ser edificio De servicios Posibilita ambos juegos Diríamos Este es como El planteo del proyecto O sea Preparar el suelo Para que el juego Pueda funcionar Un juego además Muy preciso Como es el de la competición Entonces Sin ninguna intuición Bueno Si lógicamente Aquí hay muchas intuiciones Pero En este sentido De hacer desaparecer Cualquier Recuerdo Como tipológico De lo que ha de ser Una pieza de estas O de requerimientos Es muy especiales Simplemente Tal como preparas Un suelo Para enterrar Puedes preparar Un suelo Para jugar Entonces yo creo Bastante pequeñas Las luces mayores Son de 14 metros 12 metros Puedes ir pasando A través de ellas Transformando la cubierta A una cota muy baja Respecto al suelo En unos porches En unos porches de entrada Luego veréis Pero la idea casi es esta Es como cruzar Si estás arando el suelo Pues también Arar el techo En otra dirección Y el cruce De estas dos Como cotas O como niveles De estas apariciones Que os decía Es donde se produce La competición Pasa Es el mismo Pasa Este sería el proyecto Me sabe mal Enseñaroslo así Porque ahora ya Cuando has mejorado Un poco los dibujos Ya estos te Te fastidian mucho Pero bueno Diríamos que cuenta Esta sería la cota Que está por debajo Del nivel Si lo veis Este sería El movimiento de tierras Esta es la zona De juego exterior El detrás de la tribuna Se transforma En una posibilidad De espectáculo De actuaciones De cantantes Ese tipo de cosas Que no pasen Dentro del edificio Y entonces simplemente Esta tribuna En el aire Es el único edificio real Porque estos son Los vestuarios Que están medio escondidos Y desde aquí Como cae esta cubierta Que no sigue las leyes De las catenarias De los cables Porque lo que hacemos Es que estos nervios En sus límites laterales Lo que haces es Atirantarlos Con lo cual puedes modificar El estado de cargas Con lo cual no tienes Esa especie Como de manto Que te fuerza siempre La catenaria Pasa por favor Esta sería Una de las maquetas Que hemos empezado A hacer Y se cuenta Un poco La idea del proyecto Sin el techo Diríamos definitivo No solo para ver Lo que es este agujero Y lo que te interesa más Que no sabes muy bien Porque lo estás probando Ya digo Seguramente Hay esa historia Del cementerio Que es Estar trabajando también En las cosas Que a ti te interesan Además del edificio O las cosas Que en este caso Este programa De un modo muy particular Apenas te permitía desarrollar Es decir El suelo hace Todo aquello Que a ti te interesa Que puede hacer ese edificio Y no lo hace Por razones de economía Entonces Simplemente Este edificio No tiene vestíbulo El vestíbulo Es mínimo En cuatro metros cuadrados El vestíbulo Es un porche exterior Y ese porche exterior Se llega A través Como de esta grieta Fijaros que hay un cambio Importante En el dibujo Que habéis visto Esto más o menos Seguía el perfil Y era importante Casi pasar Mirando hacia abajo Y ahora nos ha parecido Mucho mejor Dar un cambio radical Que es Construir el paisaje Con la dirección Del paisaje agrícola Como cayendo hacia aquí De manera que El paisaje exterior Y las cubiertas Tengan la misma dirección Con lo cual En estos puntos de acá Donde apenas hay Dos metros cincuenta Diríamos El suelo y el techo Puede ser pensado De la misma manera Que todavía es un trabajo Que no está proyectado Pero que vamos a intentar Que se consiga Es decir Que puedas contar Que el auditorio Contándolo en un dibujo De estos Casi imposibles Está debajo De un suelo Que llega a formarse Un techo Pero nunca construido De un modo mimético Cada uno Con sus propias reglas Lo más elemental Es posible Pasa Bueno Esta sería La foto del agujero Y el agujero Tiene su equivalente En ese espacio interior Que está cerrado Pero que importa mucho Saberlo desde fuera ¿No? Pasa por favor Esta sería la sección Por la entrada Donde Luego veréis la cubierta Pero bueno La cubierta salta Todavía el porche Se hace más bajo Esta cubierta También se baja muchísimo Y la entrada Se hace por acá Pasa Sería esto de aquí Un poco Me interesan Incluso Aunque sirve muy poco ¿No? Pero El modo de pensar De estas torres Que en esta maqueta Están inclinadas Al distinto Probar un poco Casi Recordar Esas figuras Muy clásicas De un atlante Cuando está tirando De las cosas Que nunca mira A donde está ejerciendo El esfuerzo Sino que siempre Está llevando Hacia otra parte Que es lo que nos interesaba Que queríamos La presencia De la estructura Como canto Como esfuerzo Como ese tipo de cosas Jamás perteneciera Al interior del proyecto Pasa 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 Bueno Estos serían los dibujos Que ya Tampoco Me gusta más contaros Como estas otras cosas Está al revés Pero ya lo entendéis Un poco Es decir Entraríamos por aquí Llegaríamos hasta acá Todo esto Estaría a un nivel Mucho más bajo Pasa por favor Y lo que aparece Es esta cubierta Aparece este Diríamos Este es el dibujo De este concurso Donde las gradas Son distintas Ahora las veréis Pero lo que sí que interesa Es este techo Casi uniforme Donde incluso Estas piezas Que recibirán La luz natural Etcétera Hay una cosa Que hemos conseguido Que me parece importante Que el aire acondicionado Irá por el suelo No se expulsará aire Desde las cubiertas En las cubiertas Solo habrá extracción De aire Directamente fuera La mayor parte De él Entonces lo cual tiene Es realmente Que el techo No está siendo sometido A nada Simplemente está Está como Colocándose del modo Más delicado posible Sobre este espacio Nos parecía importante Todo este entorno Que bueno Que será cortado Cortado de esta manera Casi como si a una persona La cortas En el abdomen De repente tienes Una imagen Totalmente distinta De lo que es Pero a la vez La tienes completa Entonces Estos tirantes Que es lo que os decía Son los primeros Que atirantan Las cubiertas Para modificar la catenaria Y el resto Son los pequeños pilares Del porche Donde ahí sí que importa Que hayan muchos Porque casi Identificas El número de pilares Con el número de gente entrando Pasa Bueno Entonces la cubierta Se va como moviendo Pasa Y debido a la catenaria Consigues Modificar ligeramente Las formas Con lo cual Lo que nos interesaba Es casi esta forma Como de ala de avión Más ligada Como si dijésemos No al hecho de suspenderse Sino a la posibilidad De que el aire Casi pueda moverse por ella Fijaros que No son formas Dejadas caer Sino que Yo creo que Un cierto estado De tensión Propio En estos cables Más allá de la gravedad Harán ver Que esa cubierta No está pasivamente Cubriendo eso Que es de las cosas Que más me molesta De la estructura de cables Esta pasividad Que tienen De solucionarlo todo Venga Pasa Bueno Estas son las secciones Que Son muy malas Pero bueno Yo creo que os cuentan Un poco lo que es Este edificio Que está abajo Y este edificio Que está arriba Pasa Y esta seguramente Es la única cosa Interesante En la sección En estos planos Que es Si estamos construyendo Sobre el talud ¿No? Sería esta parte De acá Lo que sí que hacemos Es simplemente Construir Un cabezal de hormigón Que es distinto En cada uno De los lados Pero tampoco Tiene muchas variantes Colocar el talud Natural Colocar sobre él Tierra Estas piezas De macadam O de algún tipo De tierra armada De manera que tengas Un tratamiento En el suelo Del interior Del edificio Muy parecido Al que va a ser Alguna de las partes De ese movimiento De tierras exterior Con lo cual Aquí se apoyan Unas riostras Sobre estas riostras Se coloca una pieza De hormigón De paso Y sobre aquí Te sientas Con lo cual Una persona sentada aquí Estaría suspendida Del suelo O sea No sería No sería un entarimado Donde colocas el suelo Sobre la estructura ¿No? Fijaros que Que esta cosa sí Sería una persona sentada ¿No? Con lo cual Esa luz Que entra por arriba Tendrá un lugar Donde proyectar Sombras ¿No? Es decir O diríamos Estarás en una situación En equilibrio En el interior De ese espacio ¿No? No tendrás tus pies Sobre el suelo Pasa Bueno Esto es lo que os contaba Antes de esa posible relación Entre suelo Y cubiertas ¿No? Y por eso Estas toman Toman esta forma Que seguramente Todavía han de cambiar Si tenemos tiempo No sé Estas cosas son una lucha Contra el reloj ¿No? Porque constantemente Te están pidiendo Que lo termines Y tú no quieres Y se ponen muy nerviosos Pasa Es que es imposible Terminar estas cosas ¿No? Porque ya ves Que cualquier solución Es tan patoso Pero bueno Pasa Y este sería Seguramente El plano Con que Que en este momento Este todavía es delante Del proyecto Pero tienes más ilusión ¿No? Es decir Este edificio exterior Que no tiene techo Este es el edificio sin techo Diríamos El que da El paseo de entrada Esta zona Estos como Adlantes aquí La luz en esta zona Y la zona de servicios ¿No? Es decir Este es el edificio sin techo Que seguramente Es aquel que En el cual Tienes más confianza Para Para contar Lo que el otro No puede ser ¿No? Pasa Fijaros que Como hay esta parte De De tener la necesidad De ir a buscar Cosas fuera de un proyecto Para contar Lo que Lo que tienes Limitaciones En un propio programa Para desarrollar ¿No? Pasa Por favor Bueno Esta sería la sección De la tribuna No tiene más historia Y Lo único que sí Que era importante Es que jamás Un pilar Fuera hacia acá Sino que esto Simplemente se sostiene A sí mismo Y esto se sostiene Con una jacena Que vuela en ambos sentidos Y que Y que se soporta En la máxima dimensión ¿No? Pasa Siempre hay una especie Como de De pensamiento Y lógico Que es ir a buscar El esfuerzo De la máxima dimensión De los espacios Y no de la mínima Pero esto tampoco Es un gasto importante Sino que es plantear La solución estructural De otro modo ¿No? Diríamos Es cubrir Un espacio De 15 por 8 Cubrirlo En la dirección De 15 Estás modificando De entrada El sentido De la percepción De ese espacio ¿No? Porque el esfuerzo Que estás sometido Es totalmente distinto ¿No? Pasa Bueno Pasa Este sería Este sería Como este espacio De aquí Que en la maqueta Ahora ya es totalmente Distinto Y la maqueta Es muy elemental Ahora es Bueno La idea sería la misma Pasa Si os cuento Anteproyectos Así me tendréis Que invitar otra vez Pasa Y este es uno De los dibujos De cómo va a ser Este suelo ahora Que vamos Que yo encuentro Que es Que ahora sí Que por lo menos Hemos encontrado Las direcciones Que vuelvo a fijaros Que no son las direcciones Del movimiento Que es un poco Siempre Parece que hago una cosa Antifranquista Pero no son las direcciones Del movimiento Son Es el El casi Oponerte A que alguien Pueda entrar acá ¿No? O sea realmente El suelo Del terreno agrícola Es el que llega A las pistas de juego Y a través de Se encontrarse Estas cosas Es donde tú Tienes que encontrar Un camino Y entonces el camino Se transforma En esa línea Más abstracta ¿No? Como en ese En ese ir juntando puntos De mínimo recorrido Por tanto Es decir Esto permite ofrecer Este movimiento Fracturado Para llegar acá ¿No? Entonces cuando llegas acá Te detienes Porque estás bajo De esta cubierta Y ya no importa Diríamos Moverse Por dentro De este espacio Yo creo que no tendrá Más importancia Simplemente será casi Como en una alfombra Como en una alfombra móvil ¿No? Pasa Bueno y este es el plano De cubiertas Que hay que fijaros El dibujo que os he enseñado Antes Y este ¿No? Este está Está siendo pensado Desde el modo De andar Y vas encontrando Tantas limitaciones En esto ¿No? Pasa Interesa mucho más Simplemente esto ¿No? Que las leyes propias Del edificio Sean las que se crucen Las que Las que definan Por donde tú puedes pasar Que es muy distinto ¿No? O sea Pasas por donde puedes Pasa Bueno pasa Ya hemos visto bastante A ver si se acaban Pasa Bueno y esta es la de antes Y esta es la pequeña cosa Para tiro con arco Además te vas encontrando Con estas cosas En las manos Y van Y por eso os decía Que ya veréis El último proyecto Es casi para intentar Escapar de esto ¿No? De esta De esta facilidad Que te da El movimiento de tierras Para contar Lo que no puede hacer El proyecto ¿No? Estas son las instalaciones Permanentes Del tiro con arco Las temporales Hay que hacerlas todavía Esta es la pista De entrenamiento Esta es la pista De competición Estos son una serie De terrazas Que van bajando Y la edificación Se tenía que colocar En el salto De ambas terrazas Este es un edificio Que luego será Para un club de rugby Y este para un club de fútbol Con dos programas Idénticos Excepto Pequeñísimas variantes Entonces Nuestra propuesta Fue Pasa por favor O sea Simplemente desarrollar Este límite Que es lo que Lo que nos encargaba Casi esta primera parte Del proyecto Partiendo No tanto Del uso del proyecto Sino De los espectadores Entonces Fijaros Que empieza a diferenciarse Que seguramente Diferenciar las cosas Es lo que te permite Empezar a encontrar Una lógica Más concreta Empieza a diferenciarse Esto Que ha de ser El vestíbulo Para que la gente Entre por acá Hacia La zona de espectadores Para el problema De la competición Mientras que esto Casi simplemente Si de algo ha de ser Ha de ser Un porche Para sentarse Esa como grieta Del terreno Que en la sombra Además se ve muy bien Una especie de grieta Donde te metes dentro Simplemente Mientras estás esperando Jugar O estás esperando Entrenar Los espectadores No importa Es un edificio Silencioso Vacío Etcétera Por tanto Lo que hemos hecho Es aquí Desarrollar la idea Del porche Y aquí casi Ir transformando Un porche En algo Que pueda ser Un vestíbulo abierto Casi como unas escaleras Delante de un palacio ¿No? Es decir Del espacio más secreto Y más como una cueva Pasar a un espacio Totalmente público ¿No? Lo que pasa es que aquí Teníamos la suerte De tener Pues una directriz Larguísima ¿No? Que te permite Ir contando esta historia ¿No? Pasa Entonces la historia Que se cuenta Empieza aquí Donde la sección Del porche Que es la continuación Del terreno Como voladizo Lo que hace es Ya os podéis imaginar La planta de este edificio El muro de contención Va girando Hacia el interior Y tal como gira El muro de contención Gira el porche Por tanto Lo que vas transformando Es un edificio Donde cada salas El interior de las salas Están como en un porche Mirándose a sí mismo ¿No? Y la luz Al edificio Entra por los cortes De estos porches ¿No? Pasa Pero bueno Sería esto ¿No? Este primer edificio Simplemente es Como este porche Se transforma En esta sala ¿No? Y va moviéndose Hasta que encuentra Diríamos El modo exacto Donde puede existir Los vestuarios Salas de reuniones Etcétera ¿No? Pero simplemente pensando Que estos serían Dos porches Que se miran Uno a otro ¿No? Entonces Claro En este caso Tienes otra vez Casi que estar Ligado a A trabajar Con el movimiento De tierras Ya por un problema Del programa ¿No? Y lo aceptamos Muy claramente Y simplemente Se trataba De apenas Construir Sino simplemente Ir construyendo Muros de contención Y cubiertas Que fueran Definiendo espacios Interiores ¿No? Lo que pasa Que fijaros Que no hay Ninguna decisión Como las del cementerio O las que os he contado O las que os he contado Antes De esta presencia De algún signo Abstracto Previo ¿No? Sino que Sino que El programa Se ha resuelto De un modo Yo diría Más manual Más artesano Seguramente Menos interesante Desde un punto de vista De cómo lo piensas ¿No? O todavía No sé muy bien Este proyecto También son dibujos De anteproyecto Pasa Pasa que Ya tenemos terminado El proyecto Entonces Bueno Este es el edificio Seguramente Se entiende más En las cubiertas Donde estas piezas Van girando Luego Se transforman En jáceras Estas jáceras Se transforman En pilares Y estos pilares Son los que ocupan Como si guiésemos Como ese pequeño bosque Delante de esos porches ¿No? Y que permiten Que hayan Pequeñas cosas Como salas de reuniones Gimnasios Dejando en las partes De atrás Vestuarios 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 Y aseos Etcétera ¿No? O sea A la vez Como Lo que más te interesa Es esto de acá ¿No? Esta Y va a ser La primera vez Que vamos a usar Una pared de ladrillo ¿No? Que nunca lo hemos usado En ninguna obra O sea Tienes esta pared Que te interesa Que vaya creciendo Y que la vayan construyendo Como una celosía Casi ¿No? Aunque no va a tener agujeros Porque toda la luz Va a entrar por arriba Pero simplemente Adir creciendo aquí Como Como una de esas Paredes de mallazo Que os he contado antes En Reus ¿No? Porque bueno Se ha de repetir en el pavimento No ha de tener relaciones Con la cubierta O sea Y en esto por ejemplo Es magnífico ver Lo diferente que es Esto va a ser luego Para rugby Y la gente de rugby Es capaz de tener Por ejemplo Una sala de reunión O pedírtela En cambio En cambio El programa de fútbol Es de una dureza Lo único que quiere Son vestuarios Y duchas Y una pelota ¿No? Es fantástico Entonces Vas viendo Como por ejemplo Esto En el otro proyecto Apenas es posible ¿No? Porque no hay manera O sea No hay un espacio público Entonces Por casualidad Pues ves que Que en este proyecto La idea del porche Que va construyendo Todo el edificio Funciona ¿No? Pasa Pasa Sería Bueno El mismo dibujo Esta sería Toda la pieza Hasta la punta Pasa por favor Esta sería El movimiento de tierras La idea del movimiento de tierras También viene muy ligada A escenificar un poco Esos taludes Que necesita el tiro con arco Para que la flecha No traspase Algún peatón Pasa Entonces diríamos Esta pieza de acá Tiene unas ciertas entradas De público Etcétera Va formando estas montañas Y diríamos aquí El edificio no existe Es simplemente Una serie de losas De hormigón Prefabricado Que aguantan las tierras Apoyándose en el talud natural Y alguna de ellas Luego será un edificio Pero Tú no tienes ninguna percepción De esto muy especial Porque será exactamente igual Lo único que interesa Es como Que este movimiento de tierras Permita Que esta plaza Se transforme Como en el recorrido Para bajar Hacia la zona de entrada Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá O sea que funciona Casi como Como un peine Que gira sobre sí mismo Pasa por favor Entonces claro Estas cosas Tienen su propia Su propia lógica Y no sabes Si están bien o mal Pero Pero es seguirlas Ir probando seguramente En ellas Lo que una forma Propiamente arquitectónica Que se construye A través de la repetición Etcétera Jamás puede tener Pasa 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 Esta sería la idea Del edificio Mientras que el otro Es ese porche Este es un prefabricado De dos piezas Este es un prefabricado De hormigón Y este otro Donde simplemente Cortando en modos distintos Puedes tener pendientes Distintas Toda la iluminación Llega por acá Y aquí hay un pequeño Pasadizo Y en paz Pasa Lo más importante Seguramente es esto Como esta sección Aquí Que sería donde Más claro es La idea del edificio Se puede transformar Por ejemplo en esta Donde El pasar de las personas Está exactamente Siendo posible Porque hay un edificio Que lo construye Seguramente Yo diría que El único movimiento De tierras Le haría perder Mucho interés Al proyecto Y yo creo que El mejor punto Es donde El cruce de los caminos Y el edificio Coinciden Entra luz en el interior Que es un almacén Y a través de ese almacén Ilumina Todos los pasillos ¿No? Pasa Sobre este paso Hay una cubierta Que lo que hace Es algo parecido Al edificio O sea Hacer luz En sus laterales Y dejar que la sombra Pase A través del centro O sea Que de repente Además son unas sombras Cortadas De un modo parecido Tendrás Unas sombras En el suelo Que te estarán contando Lo mismo que las paredes ¿No? Pasa Bueno Es esto Estas serían las piezas Es una maqueta muy pequeñita Y no No son maquetas Que ayuden a proyectar Simplemente Las hacemos al final Para poder contar Las cosas ¿No? Para que se vea Que son Mucho más elementales De lo que parecen ¿No? Entonces Las piezas Estas son Las de Hormigón De contención Que es exactamente El mismo prefabricado Que este Lo único que pasa Es que no tienen cabezal Diríamos ¿No? Pasa También tendrán Los agujeros Idénticos De manera que Si en uno entra la luz En el otro Salen las hierbas Diríamos Pero es lo mismo Entonces este es El funcionamiento Y el movimiento de tierras Continúa por acá Salvando un gran talud Y Este talud Que estaba proyectado Ya en el plan general Lo que hacemos Es hacer unos cortes Para que permita Cuando esto ya no sea Tiro con arco Sino fútbol La entrada Por todos los lados Del recinto Pasa Pasa Este sería el edificio Que ya veis La dureza De ese programa Donde no es posible Una zona colectiva ¿No? Es realmente Impresionante ¿No? La estructura Es totalmente paralela Y simplemente Son las piezas Delante Las que se van moviendo Seguramente Para explicar Todo es Diríamos Esto nos interesa Para explicar Todo lo que pasa atrás Que sería esto Ah mira Aquí hay la planta De la cubierta esta Con los agujeros En el techo ¿No? Esto es una malla En este caso Seguramente será religa Pasa Bueno Y esto es mirando Hacia esa zona Y viendo Esto está mal Porque hay un salto De altura Mucho mayor O sea no Es unos taludes Mucho más naturales Pasa Ah una cosa importante En la construcción De los taludes Por ejemplo Es que la vegetación No crecerá en ellos Sino que Lo que hacemos Es construirlos Diríamos Colocando sobre ellos Un mallazo Parecido a este De tierra armada De autopista Plantando las plantas En la cota inferior Con lo cual Las plantas subirán Por el mallazo No nacerán de la tierra ¿No? O sea Diríamos Se producirán Como capas Una sobre otra Y la mayor parte De todo el proyecto Está construido Con toda esta tecnología De la tierra armada En sus distintas variantes ¿No? Que es Bueno Muy parecido A los taludes De autopista ¿No? Pasa Estas formas Que ya no sabes Qué opinar De ellas ¿No? Se pueden tirar A la papelera Probablemente Pasa Cuando las ves Fotografiadas Dan hasta Repelús Pero bueno Pasa Bueno Esta sería La parte completa ¿No? Imaginaros Que seguramente Esto será mucho mejor Cuando estas pistas Ya no existan ¿No? Pasa Bueno Y esto es Como se especializa Intentas unir Eso que os decía Cosas Estas son cosas Más ligadas A la propia A lo que le vas pidiendo A los dibujos ¿No? Que tenga una cierta coherencia El modo en como se ducha La gente Y como cae la sombra De la pérgola O como se mueve El terreno Para permitir La entrada ¿No? Es decir Y que esta lógica Dependa ya mucho De De como se dispondrán Las personas O los grupos de personas Mientras que la arquitectura Diríamos Lo que tú verás Lo esconde totalmente ¿No? Simplemente son estos cabezales De celosía de hormigón Que son idénticos En todos lados ¿No? En este sentido Seguramente El interés por la planta Siempre es Este Ser uno de los elementos Más abstractos ¿No? Aquel que Que está directamente Relacionado Con Con tu posición ¿No? Pasa 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 Esto ya son No digo lo que son Porque me estáis grabando Pasa Bueno Y este es el agujero Que es el único agujero Que hay en toda esta parte Que sería seguramente Por donde saldrá luz de noche Y el único sitio Donde descubres El secreto del proyecto ¿No? Pasa Bueno Y lo último que os quería contar En el fondo era esto Que es lo que Y lo haré muy mal Porque es Y me he estado preparando Para contaros esto Con lo cual ya no puedo contarlo ¿No? Es lo de siempre Es el proyecto Para el Centro Nacional de Alicante De gimnasia rítmica y deportiva En la zona deportiva Si conocéis Alicante Esto es el Aquí hay el campo de fútbol Aquí hay unas piscinas Que están haciendo ahora Esta es una zona vacía Donde va a haber una pista De atletismo Entonces este es un solar Que está totalmente pegado aquí Un solar triangular Que parece que tengamos Un destino en eso Entonces La El proyecto Cruza dos cosas Y Yo creo que es la única cosa Que nos pusimos en la cabeza Y sobre todo Huir Del movimiento de tierras Como aquello O sea Del movimiento del suelo Como aquello que te permite Ofrecer a un proyecto Aquellas cosas Que su programa no permite ¿No? Entonces En este caso Queríamos que fuera el edificio El que fuera el único actor Y tendría más que ver Con lo que os he contado De Hostalage ¿No? Entonces El programa Ha de hacer posible Dos cosas muy importantes Que es Por un lado El entrenamiento De gimnasia rítmica Y gimnasia deportiva Que es lo que se hará Durante todo el año Con servicios Etcétera Casi una escuela de gimnasia Y a la vez Ha de permitir Que un momento determinado No sé cuándo Se hagan unos campeonatos De lo que sea De España De Europa O lo que les dé la gana hacer Entonces de repente Tienes que Que el edificio Se va a llenar Con 5.000 personas ¿No? Un edificio que tiene que ser Exactamente propiedad De las personas Que están aprendiendo en él Entonces la propuesta Muy elemental Era pensar en En un edificio Que ocupara este frente Que sería todo este frente Que es el que da A la zona deportiva Y que a través de este frente Pero casi de un modo vertical Como encaramándote por él Diríamos La gente Los espectadores De un momento determinado Pudieran acceder A una cota La que sea O ya veríamos como Levantados del suelo Donde Donde lo que sí Que se les ofrecerá Seguro que el horizonte Aquí delante Es importante Porque estamos justo En la ladera Y esto tiene que Puede funcionar muy bien Como un balcón Entonces diríamos Es simplemente Detener el movimiento De la gente En esta En esta como nube ¿No? Era seguramente algo Que tienes un poco De confianza Viendo lo que está pasando En paredes ¿No? En hostalets Entonces este Como movimiento De esta nube Que ya os explicaré Como funciona Se cruza Con ese movimiento diario Que es el de El de entrar La puerta del edificio Está aquí Entrar aquí Donde hay los edificios De servicios Vestuarios Gimnasios Restaurantes Etcétera En esta zona de aquí Y desde aquí tienes La zona de entrenamiento De gimnasia deportiva Y la zona de entrenamiento De las niñas De gimnasia rítmica Y este suelo Al que se puede llegar Con coche Se puede aparcar Puedes meterte Dentro del edificio Hasta acá Es el suelo Verdadero del edificio ¿No? Entonces casi Pasa por favor Ahí está como El único Dibujo Que Y os cuento Estas cosas No para proteger El proyecto Ni mucho menos ¿No? Sino por lo que os decía De estar en la escuela De 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 los conceptos Que 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 recuerdas ¿No? Y veías Esas Como os he hablado antes De laberintos O de ese tipo de cosas Estos dibujos Bueno Seguro que conocéis Uno de los ángeles De Paul Klee ¿No? Donde Donde Te está planteando Casi un problema imposible A mí Estas piezas Me interesan Mucho más Así Viéndolas a través De problemas comunes Que no O a través De una Percepción estética ¿No? Me interesan Casi Desde este punto de vista Más manual ¿No? Te está planteando La imposibilidad Casi De 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 vosotros mismos, son como tentaciones que te proponen, te gustaría que el modo de pensar entrar en este edificio fuera este, pasa por favor, entonces te vas encontrando, sabéis que es totalmente alejado porque las herramientas son muy distintas, pero al menos te apoyas en algo para poder pensar que el movimiento de la gente podrá detenerse aquí, o sea la gente, ese público entrará por acá, empezará a subir, o entrará por acá y empezará a subir, en el modo de subir entrarán al interior de esta pieza, cruzarán sobre la entrada y llegarán a los balcones de distribución a un lado y otro, desde este balcón de distribución incluso podrían salir atrás a la zona del bar por la cota más elevada, pero hay ese como movimiento detenido, que no tiene que ver apenas con el pasear, entonces esta como forma, y vuelvo a las cruces, apenas os podréis, si imagináis los dibujos previos vais viendo que hay una cruz que va organizando todo esto, esta cruz que por ejemplo en la capilla podía ser marcar ese sitio, o si recordáis el puente de la herida era una de estas marcas, o el mismo cementerio era como una marca, lo que pasa es que ahora vas descubriendo que esta posibilidad como de organizar, que sería la más fácil, la que permite 2, 2, 2, 2, pero a la vez 3 y 1, etcétera, va apareciendo, te va recordando y va apareciendo las mínimas posibilidades que tienes de moverte en una figura cruciforme, pasa por favor, entonces van apareciendo, yo diría, que formas pueden hacer esto, y vas buscando como estas piezas que tienen algo de siempre un ritmo interrumpido en sí mismas, que se van como colocando una encima de otra, más que siguiendo un recorrido, como si cada una de ellas fuera el caer, el moverse de uno de estos movimientos, entonces pensaba que, bueno, yo creo que aquí todavía podéis ver esa cruz, pasa, entonces los, pasa por favor, el material que te vas encontrando en las manos siempre es ir buscando una organización muy elemental que permita que esto funcione, pasa, entonces te vas acostumbrando a estas cosas, y empiezas a verlas de un modo muy abstracto, en esos pequeñísimos movimientos de descendimiento, de movimiento interrumpido, donde lo que importa es lo que pasa, bueno, estos son los estudios que hicieron para demostrar que el santo sudario de Turín era verdad, entonces, porque así podías ver el desplazamiento de las manchas de sangre sobre un cuerpo si era idéntico al que había sobre la tela, y son realmente unos estudios impresionantes, entonces vas viendo, pero lo que me interesaba es esto, ver ese movimiento que se detiene sobre una cruz, que no camina sobre ella, sino que casi solamente vibra o se mueve, pasa, pasa que la potencia de la cruz permite ese arabesco a su alrededor, que es algo tampoco también de lo que querías huir, si ahora hicierais un recorrido sobre este tipo de cosas, es impresionante el material abstracto que viene a tus manos, como eso es la libertad que encuentras en estos pequeñísimos movimientos, o del cuerpo humano, o de los pequeños aditivos, ¿no? Pasa, pasa, estas ya son, Goya como siempre se salta toda la torera, ¿no? Y el mismo Picasso en este tipo, vas a buscar estas cosas que en el caso de Picasso como siempre las extralimita, ¿no? Pero lo que pasa que sí, que en la intuición que siempre encuentras en estos personajes es qué formas son las que pueden ir como ocupando ese espacio, ocupándolo y construyéndolo, repitiéndolo, ¿no? Porque lo que interesa ya es el cuerpo sobre la cruz y no el soporte de madera, ¿no? Pasa. Entonces, son como las cosas con las que convives o con las que te vas moviendo, ¿no? Es decir, para encontrar en cómo es posible ese moverse alrededor irse deteniendo, entrando, continuando y que ese movimiento no sea un movimiento continuo que se agote a sí mismo, porque ya ves que la potencia de un trazo abstracto continuo no funcionaría, no funcionaría con ese movimiento de 500, 600 personas, ¿no? Pasa. La línea de puntos siempre corresponde a una persona moviéndose, a dos, a un pequeñísimo grupo, ¿no? Jamás a esta gran cantidad. Entonces, de repente ves que toda esta pared, lo que sí que te interesa es para realmente proteger estos espacios, ¿no? Y cada una de ellas se va como construyendo a sí misma. Han de existir como techo cuando este edificio no funcione. Esto ha de ser la puerta de entrada, ¿no? La fachada de este edificio. Pasa. Entonces, claro, las imágenes que siempre vienen son las mismas, ¿no? Las de los movimientos repetidos e interrumpidos, las de las superposiciones de cosas, ¿no? Es decir, y no es solo por un, yo diría, por una voluntad cultural, ¿no? Sino es algo mucho más artesanal o manual casi, ¿no? Que te vas encontrando que es exactamente eso lo que va a hacer un grupo de gente entrando a ese edificio, ¿no? Que por casualidad, además, coincide con lo que van a hacer los deportistas y seguramente eso también te hace estar cerca de estas cosas, ¿no? Pasa. O de esta, ¿no? Sabes, esas formas que jamás puedes llegar a pensar dibujándolas, ¿no? Pasa. Bueno, me gustaría que eso tuviera algo de esto, ¿no? O sea, que de repente el atravesar esta pared, el moverse por acá, el saltar hacia aquí, el volver a salir hacia afuera. Es decir, bueno, toda la retórica del esconderse y aparecer a una escala como grande, yo creo que aparece, ¿no? De repente esto es, cuando sales hacia acá tendrás todo este enorme balcón, cuando entras hacia acá tendrás toda esta enorme sala y cuando cruces por el pasadizo, la cubierta que es muy elemental, luego la veréis, te vuelve a enseñar todo este gran espacio de aquí. Y cuando vuelves acá estás hacia el exterior. O sea, yo creo que alguna de estas intenciones de momento se van consiguiendo, ¿no? También nos piden que lo entreguemos ya. Pasa. Es un desastre. Bueno, alguna de estas cosas, ¿no? El componer, o sea, que el movimiento de distintas, esto es un hombre bajando de la escalera, el movimiento de distintas cosas al final construye una figura, ¿no? Pero de distintos como estados de reposo, ¿no? Pasa. Que son estos dibujos, ¿no? Pasa. Bueno, este sería el último pasillo. Este sería el otro lado de la cruz, ¿no? O esta sería la parte, diríamos, de los brazos. Y vas buscando, seguramente, muy intencionadamente y muy egoístamente, pero de repente es de las pequeñas veces que intuyes algo de lo que podía significar el desnudo bajando la escalera. O sea, estas son las primeras versiones donde se entiende más, ¿no? Estos músculos interrumpidos en su movimiento, ¿no? Como forma, seguramente, a través del trabajo de esta gente es el que tú luego identificas que esas formas pueden suceder así. Y a lo mejor cuando esto se construya descubriremos otra cosa o que está equivocado, ¿no? Pero de repente, pues estas formas son las que vas viendo, bueno, que son idénticas a esos crucificados que os enseñaba antes, ¿no? Donde se desplazan ligeramente por la caída del propio peso del cuerpo, ¿no? Bueno, algo de esto empieza a funcionar aquí, ¿no? Que esta es una maqueta previa hecha en papel y fotocopias para contar lo que es este paso, ¿no? Que casi de momento el proyecto solo es esto, ¿no? Pasa. Entonces, seguramente por cansancio o por lo que sea, ¿no? Al final la cruz ya deja de interesar muy poco y el cuerpo que ha estado crucificado te lo encuentras como, lo siento, ¿eh? Te lo encuentras como lo más expresivo, ¿no? Entonces, es impresionante ver como, tal como os lo estoy planteando, ¿no? Que es ese modo de introducirte en un cuerpo, ¿no? Es impresionante ver como el cuerpo del crucificado luego lo que te muestra es la llaga en el costado, ¿no? De repente son pequeñísimas intuiciones que dices, ah, claro, estoy pasando a través, ¿no? Estoy entrando en un cuerpo, estoy moviéndome ya no entre el suelo y la tierra, ¿no? Sino que estoy entrando en un interior, ¿no? Pasa. Además, la misma, bueno, sería un poco, pasa, pasa, ya, las comparaciones son odiosas. No lo volveré a contar nunca más, ¿eh? Porque es lo que... Y entonces vas viendo como, seguramente, y seguramente por cansancio o por lo que sea, el proyecto al final va tomando una geometría que se parece un poco a esto. Incluso estábamos algo asustados, ¿no? De que es una geometría ya que decae, que pasa, me parece que hay una que me interesa más. Pasa. Esta, ¿no? Donde la cruz simplemente está presente en los brazos que llegan al suelo y que es por donde podrías subir y por donde podías subir y por donde podías entrar en el costado abierto, ¿no? Es decir, de repente te vas encontrando que estos como movimientos, a lo mejor también forman parte de este pensamiento que construye las cosas, ¿no? Lo que pasa es que seguramente interesa, pasa, que un poco... La pasa, a ver, ¿no hay más? Ah, sí. Que simplemente entonces lo que nos interesaba era que la cubierta, al menos en este momento, no tiene lo que es un velo, o dile como quieras, que lo cubre totalmente como un manto y que no cuenta nada de todo esto, ¿no? Pasa. Es una cubierta que cae hacia ambos lados y que cubre el proyecto independientemente de todo lo que os he contado, ¿no? Esta es todavía a nivel de anteproyecto y hay que trabajar más en ella, ¿no? Pero lo que hace es simplemente caer hacia el interior del espacio dejando una costilla central, ¿no? Que es la que vuelve a dibujar la otra parte de la cruz como más formal, ¿no? La que organiza el espacio, aquella que seguramente es la que nos ayudó a empezar el proyecto, ¿no? En estas dos como direcciones distintas, ¿no? Pues en estos asuntos religiosos nos hemos metido. Lo siento haberme extendido tanto, pero para contaros esto necesitaba un poco de tiempo. Gracias. Si queréis comentar alguna cosa vosotros mismos, o si estáis hechos polvo nos vamos. Yo quería hacer una pregunta que me imagino que te habrán hecho en parte de una ocasión. Bueno, que la pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, observando, yo noto ese uso reiterativo de lo que es la línea oblicua, la recta oblicua, la triangulación. Y a su vez ese huir de la ortogonalidad. Y a mí me gustaría saber por qué eso sucede así. O sea, si hay algún motivo compositivo o personal o... Si quieres que haga una mala jugada. Si quieres que haga una mala jugada. No, hay una contestación muy... Una contestación, diríamos, de buena fe por parte mía, es la de lo que te contaba. O sea, que no hay estados privilegiados, ni geométricos, ni de ángulos, etcétera, antes de un proyecto. Es decir, lo que os contaba primero, ¿no? Es decir, yo diría que seguramente el cortar en tres, que quiere decir lo que puedes hacer con dos manos y esta otra que te lo imaginas con la vista, ¿no? Es decir, es lo más parecido a un triángulo. Ay, perdón, a un círculo, ¿no? Es decir, donde estás conteniendo cosas. Que es lo que os decía primero. Es decir, simplemente los proyectos que hemos hecho siempre son muy elementales en el sentido de que el espacio interior es algo que se hace abriendo los límites, ¿no? Entonces, cada uno de los límites se especializa por lo que le pasa afuera, más que por lo que le pasa adentro. Y ya está, ¿no? Entonces, yo diría que sí que salto el cuadrado, porque seguramente la siguiente figura que me interesaría muchísimo es un pentágono. Porque un pentágono es este ángulo interior y a la vez ese horizonte frontal, ¿no? O sea, un pentágono, fíjate que son las dos condiciones. Ese estar detrás, ¿no? Donde ahí no te importaría que casi fuera plano y tener delante tuyo un panorama, que son los otros tres ángulos, ¿no? Es decir, que son figuras donde la definición del espacio todavía es más antigua. Donde no han creado una geometría propia, ¿no? Seguramente si huyes del cuadrado yo diría porque es una figura demasiado oculta. Una figura que tiene una historia en sí misma, que está ligada más que a ella misma a la medida de superficies, a la facilidad de las dimensiones. Tiene una historia matemática y geométrica muy importante y que no tiene apenas nada que ver con la construcción, ¿no? Sí, lo tendría que ver por muchas razones, pero simplemente por la convención de trabajar en dos planos, ¿no? O sea, me interesan más estas otras figuras que están más cerca de cómo defines el espacio. Y son triangulares, no siempre, pero porque son esto, formar simplemente delantes, detrás, horizontes, calles, ¿no? Es decir, no esa habitación que tiene una puerta, ¿no? Pero bueno, no lo sé, ya me gustaría. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría hacerte una pregunta un poco más pragmática, que me imagino que va a romper con todo ese halo poético que nos has transmitido muy bonito y donde todos los dibujos son tan interesantes y esa poética tan personal tuya y tal, ¿no? Pero me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Es decir, ¿cómo traduces? Mi problema es de traducción. ¿Cómo traduces tú a la hora de construir un proyecto, a la hora de llevar a la práctica esos magníficos dibujos y esas, insisto, en esa poética tan personal tuya y tal, cómo traduces al constructor, que de hecho es el que tiene que entender realmente cómo se tiene, digamos, que ejecutar esa realidad que tú previamente has formado en el dibujo, ¿no? Te lo digo, mira el caso, por ejemplo, no sé si has hablado de lo de Morella, de la escuela de Morella, porque he llegado un poco tarde, pero me consta que los constructores que se van a quedar, la empresa que se va a quedar con la escuela de Morella, están como realmente, los tienes como alucinados. No sé porque me los conozco y me han preguntado si te conocía a ti y sí. ¿Te han dado buenos informes? Sí, buenísimos, por supuesto. No, pero te lo digo porque los tienes, o sea, es la típica empresa constructora, digamos, que difícilmente van a entender tus planteamientos y que, bueno, vamos, que no es imposible que entienda nada. Entonces, sí que ya, desde el punto, la pregunta concreta es claramente, ¿cuáles son tus mecanismos de autodefensa y, vamos, de traducción de tus ideas a la hora de llevar a la práctica tus proyectos? Lo que pasa es que has llegado tarde, pero primero he enseñado cosas que estábamos construyendo. No, lo digo porque ahí se ve muy bien. Bien, los proyectos, esto de Morella es fantástico porque por fin se va a construir. ¿Y el tema qué? No, no, está fantástico, me hace mucha ilusión, vamos. ¿Y el tema del presupuesto? Claro, es lo bueno. No, 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 porque el problema es, no sé, hablamos de las subastas y estas cosas. Se saca una cosa en subasta, la coge el más barato. El más barato lo ha cogido porque lo ha cogido, entonces quiere ganar dinero, entonces patapam, te hace un reformado, etcétera, vale. Entonces, nuestra casuística es un poco distinta, se saca a subasta, no lo coge nadie. Y entonces, hay otra posibilidad, después de repetir el proyecto tres veces, van unas locuras tremendas, que es contratación directa. Entonces, ¡boom!, siempre hay una figura legal. Entonces, este señor, que tiene eso en sus manos, ya está como más comprometido con el asunto. Entonces, lo único que se trata es de reunirse muchas veces, contarlo muchas veces, y una cosa que yo creo que pasa siempre, que es que, ya sé que parece tonto, pero las cosas solo se entienden, y el constructor solo las entiende cuando están terminadas. Siempre, hagas lo que hagas. Y me parece que es fundamental, ¿no?, que lo que pasa es que en nuestros proyectos, seguramente, la parte de la estructura es fundamental. Entonces, hace falta un replanteo, pues, serio, de ir allí muchos días y poner muchos cordeles. Y entonces, una vez están esas piezas en el suelo, dices, usted levante las paredes. Y ahí lo irá viendo, ¿no? Y no, y yo creo que no, no es tan complicado como parece. Lo que pasa es que simplemente, pues, estás pidiendo una mayor atención a todo, ¿no? Y si se crean problemas, pero bueno, fijaros que... Esto pasen todas las obras hechas con un poco de atención, o sea, es un problema, yo diría, estético, o de respeto mutuo. Cualquier constructor, hagas lo que hagas, te hace repetir un plano, porque es que le gusta que lo hagas para él, ¿no? No, yo lo encuentro bonito. Usted es de plano y lo tiene. No, pero me lo repita, ¿sabes? Como los profesores. Lo has de repetir. Y entonces, es idéntico, pero ese es el suyo y ese lo entiende, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que seguramente hay una parte muy egoísta en nuestro trabajo, al ser un estudio muy pequeño, que lo que hacemos es poner el máximo de cosas en un plano, ¿no? Y eso es un desastre, ¿no? Es decir, esa... Y luego lo que pasa es que hay que repetir el trabajo, pero bueno, no. Yo diría que nuestros proyectos son bastante elementales en cuanto has encontrado esas líneas fundamentales, las trazas, y a partir de ellas vas construyendo un poco como tejiendo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es lo mismo que la persona que hace un tejido, que el dibujo sale al final, ¿no? Es un poco intentar construir así. Lo que pasa es que es un poco pesado. Pero bueno, no hay morella, por eso se ha ido retrasando, pero por fin va adelante, ¿no? Ya me contarás quién es el constructor. Bueno, creo que en Batalla era, bueno, por lo menos estaba muy interesante, que realmente había una contratación directa y creo que habían invitado a tres. Sí. Y Batalla era uno de los que incluso había hecho el estudio para la fecha en el teléfono. Ah, muy bien. Que creo que son dos mil millones más, ¿no? Qué bien, esto no lo sabía. Está muy bien. Yo creo que lo va a hacer Batalla y estaba como bien frustrado, porque realmente habían ingresado el proyecto y... O sea, una cosa que me llamó la atención mucho es... Vamos a aplicar con grigón blanco. Y eso, ¿cómo es? ¿Con arena blanca o con cemento blanco? Claro, hombre, claro, el hormigón... No, el hormigón blanco es un problema, pero es que es un hormigón de más cualidad, con polvo de mármol, es decir... Pero bueno, el cementerio también se hace con hormigón blanco. Es que el hormigón blanco lo que te permite es, no queremos que sea blanco, pero es poder trabajar con un hormigón que al final, ligeramente manipulado en el árido, tiene un color muy parecido al terreno donde estás trabajando, ¿no? Que eso partiendo de hormigón gris es imposible. Entonces, sí, es una pequeña... Lo que pasa es que de la hormigonera ya lo hacen. Luego hay que pagar más, ¿no? Oye, yo lo que te quería preguntar, bueno, preguntar más... Más que preguntarías asegurar, por lo que acabas de decir tú con Íñigo, que al comentar tú que los dibujos y, por lo tanto, las ideas, aunque estén muy expuestas en el papel, solamente llegan a comprenderse cuando están construidas, yo me imagino que eso supone el estar constantemente encima de la obra. Porque de alguna manera tú, bueno, eres tú el arquitecto, pero también es toda la gente que trabaja. Y, bueno, yo también quería preguntarte otra cosa. O sea, que tú tienes una cierta experiencia en relación a la arquitectura que viene de alguna manera dada por organismos administrativos, etc. Y supongo que ahí la contradicción debe de ser caótica y ya de base, ¿no? Porque el tiempo político es uno y el tiempo de bien hacer las cosas en arquitectura es otro, ¿no? Hay una cosa que casi siempre nos salva, que es la maqueta. Entonces, la maqueta es una entidad mágica donde las cosas ya parecen terminadas, ¿no? Y es el papel que casi todas nuestras maquetas tienen, ¿no? La de, incluso en una obra, el poder avanzar lo que es, ¿no? Pero ya digo, no, no son maquetas de trabajo, sino son para contar lo que es, ¿no? Y en este sentido, si lo pasa es que la administración te obliga a trabajar con unos plazos siempre muy apretados. Pero bueno, siempre tienes un margen que es muy divertido, que es pedirles algo a ellos. Entonces tardan siempre dos meses. Y dices, ya tienes ese margen de trabajo. No, es encontrar el ritmo, ¿no? Es decir, tramitar un papel es muy complicado. Entonces, lo aceptas, sería encantado, diríamos. Entonces, pero has de ir buscando esos pequeños límites porque sí, los plazos siempre son muy... Pero en cambio, yo diría que es el, en estos, con todos los problemas que tiene trabajar así, es el cliente que te permite hacer, hacer esa parte pública de la arquitectura, ¿no? Que seguramente es de las más interesantes, ¿no? Esta parte que proviene de un presupuesto que es el de ofrecer, ¿no? No el de rentabilizar, ¿no? La rentabilidad se busca de otra manera, ¿no? Pero esto es, te da una libertad que, bueno, es fantástico, vamos, ¿no? Es que, ¿ho deixem? Gràcies per la paciència. Gràcies. No te digo nada porque yo tengo que decirte que tengo que hacer con el nombre de la escuela. Lo que tú sí que puedes hacer es... No te preocupes si yo falo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. 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 Gracias.